¡Che y todos! ¡Bonjour! Hoy voy a tener una invitada. Vamos a ver quién es. Bien, mi invitada sorpresa para hoy es... ¡Hola! ¡Hola! ¡Bien! Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Fred Redondo. Misión. Ayudar a las mujeres a no cometer errores en la moda. Hay una parte de tu cuerpo que nunca quieras mostrar, como brazos, piernas, que no te gustan tanto. La verdad que no tengo mucho pudor con mi cuerpo. Me gusta bastante, así que no tengo problema mostrarlo. Hay un color que para ti es muy bonito, que te encanta, preferido. Bueno, me gusta mucho el color negro, los colores café. Y los que no me pondría sería un amarillo o un verde. No me gustan muchos esos colores. ¿Tú qué prefieres? Buscamos look de día, look de noche. ¿Qué te encantaría buscar? Algo ahí como que probemos de todo un poco. Vale, vamos a hacer como Pretty Woman un cambio total y probar de todo. Fred y Fanny para mujeres primero. Yo he elegido para ella una charla que me gusta mucho, que es Ay Carmela, que tiene esto, look de día, look de noche, muy sexy, muy sensual. Muy lety gaga, no sé, no sé, no, muy duro, muy duro, muy duro. No, vamos a ir a algo más clásico, ¿no? Primero vestido, el vestido negro, clásico, con tacones negros, un poco transparente, pero para dar un toque más moderno ponemos unos pendientes enormes. Segundo vestido, este sí, tiene el detalle de las cadenas y la pluma. Un lado un poco Lady Gaga, le queda súper bien. Tercer vestido, el vestido típico lentejuela, esta vez dorado, que es el color de la temporada, combinado con tacones negros, pero le queda un pinning grande para él. Este vestido, muy moderno, pero no sé, falta algo, no, así que vamos a estrecharlo con este cinturón naranja que se combina con los zapatos, eso le va a dar un poco más de touch sexy, pero para mí es demasiado moderno para ella, no su estilo. Muy bonito, vestido rosa, pero para ella demasiado aburrido para salir de fiesta en Santiago. El vestido violeta, muy bonito, combina con estos zapatos multicolor, precioso, pero más para este verano, pero me encanta para ella, en dos, tres meses. Este es el vestido ideal, moderno, por los cortes, los colores, le queda fantástico. Bien, Fanny, estamos de acuerdo, este vestido es el que nos gusta más a los dos. Sí, sí, estamos de acuerdo. ¿Qué te parece la elección? Sí, me encanta tu elección, Fred, me gusta mucho. Bueno, es una elección conjunto también, no la obligo a nada. Este vestido lleva tres colores, tenemos el azul, el negro y el color crema. Este color crema se combina con los zapatos. Te da la posibilidad de combinar o zapatos negro, azul o este color. No hay que poner otro color de zapato. Porque nunca más de tres colores. En la parte de atrás, que favorece y da este toque joven para ella, le queda súper bien para su edad, muy adecuado. Vamos a mirar los pendientes. Muy de fiesta, tenemos este pendiente. ¿Qué te parece? Pruébatelo, a ver. Aquí explicamos. La elección, este pendiente es muy fuerte, muy largo. Por eso que Fanny es muy inteligente a nivel moda y dice, lo ponemos de un lado, el pelo, todo, y únicamente un pendiente. Dos lados sería mucho. Bien, Fanny, ya estamos, hemos acabado. Muchas gracias por la paciencia. Gracias a ustedes por invitarme y le mando un saludo a la chiquilla de Mujeres Primero. Lo pasaste bien, has aprendido cosas. Sí, sí, obvio. Vale, bien, así que he hecho bien mi trabajo. Y tengo una sorpresa para ti. Ya tiene un pequeño regalo hecho por Ay Carmelo, que se ha enrollado mucho hoy. Y estoy muy contento de colaborar con ellos. Así que, muchas gracias. Resumen del look de hoy. Como hemos visto, se puede ser muy sexy, pero decente. Es decir, el vestido no era tan corto, no se veían los escotes. Sí, la espalda preciosa. Es decir, insinuar y no tener tanto en mostrar, que no es muy bonito. Así que, chicas, yo voy a seguir investigando para vosotras en Mujeres Primero el look de los chilenos famoso y no tan famoso. A la semana próxima.